¿Qué es el desafío de aportar a la región del Bío-Bío con un CFT estatal e intercultural? requiere la participación activa de los distintos representantes de los territorios involucrados en esta importante gestión que lo que viene a asegurar es la presencia del Estado en un nivel de educación superior como es la formación técnica a nivel profesional y que responda además a las necesidades de desarrollo del territorio, las necesidades de avanzar en competencia para que ciudadanos y ciudadanas de la región del Bío-Bío puedan contribuir al desarrollo territorial, al desarrollo personal e incrementar las capacidades técnicas de quienes son habitantes de la región del Bío-Bío así como también de territorios aledaños. El proyecto de creación del CFT Intercultural avanza de manera participativa y eso es extremadamente relevante, hacernos cargo de la opinión de las comunidades en este caso de la comuna de Tiruba y sus alrededores tener la posibilidad de recibir los aportes de la visión de mundo que tiene la gente de Tiruba cómo visualiza el centro de formación técnica cómo piensan que la formación de los jóvenes que allí se va a efectuar se debiera realizar es grato darnos cuenta de que tenemos visiones bastante similares respecto de lo que ya hemos venido desarrollando en la Universidad del Bío-Bío a través de nuestro propio modelo educativo. La expectativa es que este CFT sea un aporte dinamizador no sólo del conocimiento tradicional conocido como occidental que por cierto lo va a hacer por el hecho de ser un centro de estudio de nivel superior sino que también de poder fortalecer, relevar, poner en valor, en equilibrio con los conocimientos occidentales la cultura y el conocimiento y los saberes del pueblo mapuche especialmente del territorio. La idea de un CFT intercultural se enmarca dentro de una demanda histórica del pueblo mapuche por acceder a la educación en todos sus niveles pero una educación que sea acorde o pertinente a lo que son sus propios rasgos también culturales y en ese sentido no existen CFT interculturales y aquí está la posibilidad que se pueda organizar uno tras esos propósitos y sobre todo en una comuna donde la población mapuche es desbordante y no hay una pauta ni hay un manual y eso pasa mucho por el diálogo, por la conversación, por escucharnos por todas estas formulaciones que se hablan en lo teórico pero que a veces en la práctica no se respetan y que aquí están tratando de intrusionalizarse a través de una mesa de diálogo de conversación técnica tanto de los actores técnicos como de los sujetos más sociopolíticos.